No estoy bien, ya. Bueno, si, ¿como tu? Aprobe, gracias. Gracias. ¡Gracias! Eh, esperate, es que tu no sabes como cerrarla así. Como la vas a cerrar. Ve, 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 acompáñame. No, ahorita es la verdad. ¡Eh, ve! Pau, te amo. Ya. ¿Cómo es la historia? Carlos me mordió en tercera o primaria, gracias. Sí. ¿Por qué lo mordiste, wey? Es lo que te voy a contar. Ya, póstalo un poco, porque está. En educación física. ¿Ya le has mostrado qué? Sí, le has mostrado bien. No me acuerdo. Estábamos en educación física, y estábamos jugando en los camados. De que no hacíamos nada. Y yo se quemé, y tú que no sabes. Pues, ¿por qué me quemas? Era un juego, ¿por qué me quemas de veras? O sea, lo de, lo de, lo de, lo de quemados. Lo de quemados es, en sentido figurado, no es literalmente. A ver, ¿cómo alucinaste qué? Lo que esperabas, ¿qué esperabas? O sea, lo mínimo que podías hacer era morderte por haber hecho esto. Jajajajajajaja Ay, qué ansioso. Eh, pues ya, pues ya no. Puedes llorar con la profe. Pues tu mamá, ay, ay, mi mamá trabajaba ahí, y pude llorar con ella. Puedes llorar con ella, wey. Puedes llorar con ella, wey. No, mames, wey, corrupción a la escuela. No, no, te pido unas disculpas, Giselle, aquí en frente de todo. Ya acudió, gente. Me disculpas por, no me acordabas, pero te pido unas disculpas por haberte mordido el geste en aquellos años. ¿Me perdonas? Pues sí, pues sí, ya qué, ya qué. Oye. Bueno, mira, tú los tres decís años.